¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Amigos, regresamos y estamos platicando y agradecerles esta entrevista a Bernardo Saldaña, sociólogo y cuenta con una maestría en la Administración Pública. Bernardo, muchas gracias. Adelante, continuamos. Mira, como estábamos comentando, este libro se llama Toros en la Loma. Es uno de mi autoría, lo comparto mucho, porque en política tienes que abrir la discusión. Un político tiene que llevar a la provocación, tiene que propiciar romper los dogmas, tiene que propiciar los argumentos libres y libertarios, que es lo principal de una sociedad para que logremos una alternativa democrática real. La democracia no significa el simple cambio de partido en el poder. La democracia tiene que llegar a nuestra vida cotidiana y a cada rincón de nuestro propio hogar. En cada cosa que hagamos, ahí debe de estar. Si no, no es democracia. No se logra con el simple cambio de partido en el poder. Este librito, en la portada, es una fotografía que tomé el 23 de marzo de 1994. Ya con los sistemas de computación se le logró dar ahí un tono como si fuera de pintura, pero está tomada en lomas taurinas. Toros en la Loma es una inocente novela donde va cuestionando cuál es el quehacer político. Y al estilo de los griegos, donde se referían al político como el pastor de hombre, así es como vamos abordando los temas. Pero vamos cuestionando, vamos cuestionando realmente qué pasó el 23 de marzo de 1994. ¿Dónde está nuestra nación? ¿Cuáles son el tipo de políticos que quieren en este momento? ¿Quieren políticos que se incontenten con un salario jugoso? ¿Están premiando la rapiña desde los gobiernos municipales, desde los estados, desde distintas dependencias? Desconozco si antes así era, pero una cosa es clara. Antes existía un principio de nación que hoy no se está abordando. El mismo PRIismo como tal, en Baja California, José Zuna Camacho, en su documento que hace de renuncia, dice, renuncio al PRI porque ha perdido sus principios básicos. No está defendiendo la soberanía ni nuestros recursos naturales. Coincido con él. Aquí está plasmado. Hoy por hoy, en los partidos políticos, y digo en los partidos políticos porque no es un mal que afecta al PRIismo, han premiado esa ineptitud, premiándolos con prebendas, y al contrario el político de cualquier partido ha abandonado a la gente que cree en ellos. Eso es lo que tratamos de abordar, de discutir, desde dos visiones, la liberal y la conservadora. Así es, pues, quiero agradecer, hacerte la invitación, Bernardo Saldaña, a que estés de nueva cuenta cuando estés en Ensenada, la invitación al estudio, para que platiquemos esto y diferentes temas que son de interés para la sociedad en Baja California. Agradezco la entrevista a través del medio, de Lánzate, y qué bueno la invitación, la cordialidad de nuestro coordinador de la tercera vía Ensenada, Gallardo, porque gracias a él, aquí estamos compartiendo temas del pasado y del presente. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, ahí lo tienen amigos, y de esta manera concluimos la entrevista con Bernardo Saldaña. Vamos al estudio, no le cambies, estás en Lánzate. Muchas gracias. 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 Gracias.